Encontraremos una iglesia viva, caminando, una iglesia que quiere también, ella, estar en estado de misión. Que haya todo un trabajo, y es una de mis preocupaciones, de formación de agentes de pastoral. Recuerden que los tres redes que me he propuesto es la familia, la pastoral vocacional, y en tercer lugar, la formación de agentes de pastoral. Como lo ha dicho el monseñor Cristian Presch, todos tenemos que ser discípulos y misioneros, no solo sacerdotes, religiosas, consagrados, de mucho respeto, de comunicación, yo se lo he expresado al señor gobernador, tenemos tareas comunes, pero por caminos distintos. Yo soy consciente de que a mí me toca la parte espiritual. Yo lo he expresado, no vengo a legislar, vengo a predicar el evangelio de la vida y el evangelio de la familia. Respetamos la forma de pensar de otros grupos, pero no es mi doctrina, sino es la doctrina de Jesús y la doctrina de su iglesia.